Me llamo Ricardo Pascual, nos encontramos en la Cooperativa Andaluza La Vicaría, perteneciente al Consejo Regulador de Inundación de Origen Sierra Segura. Soy maestro de almazara y mi función es, empezando aquí en el patio, controlar la calidad de las aceitunas, bien sean del árbol, sana o del suelo. Y según sea esa calidad, las separamos a torbas distintas y llevan un proceso de molduración distinto. Las partidas de aceitunas provenientes del campo se limpian y pesan y se clasifican las torbas según su calidad. Y ya pasamos a la zona del molino, donde se emmorturan cada calidad por su línea correspondiente. Las partidas de aceitunas, una vez las torbas, se emmorturan con un molino de martillo, que es un procedimiento solamente mecánico, que consiste en el martillo, va amortiguando la aceituna y hace una pasta que pasa a las batidoras. En las batidoras está sobre una hora, una hora y media, depende de la como sea la pasta, para que se bata todas esas pastas y se vayan uniendo las gotas de aceite para facilitar su extracción. Después de la batidora, pasa un decante. Siempre emmorturamos con una temperatura baja, sobre los 20, 22 grados del agua que está en la batidora para que el aceite tenga todas sus características y no pierda ninguna, porque muchas son volátiles y si le sube la temperatura afecta la calidad del aceite. En fin, con una temperatura baja pasa a un decanter, que es una especie de centrifugación que separa los líquidos de los sólidos. Pasaría aceite y agua a otra centrifuga que a su vez separa el agua del aceite. Y ya pasaría directamente a un decanter o varios decantes según la calidad que tenga. Y de ahí se prueba y se clasifica y se manda ese aceite al bidón que le corresponda. También en nuestra cooperativa monturamos aceitunas de cultivo ecológico. En este momento hemos terminado el cultivo ecológico de su monturación y estamos ya con la aceituna convencional. Aproximadamente hemos monturado un millón de kilos de aceitunas ecológicas con un rendimiento medio aproximado de un 20%. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.